muy buenas mis queridos chavales puntuales soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul lane en este caso os traigo el análisis el análisis o review del evento de dream waker butterfly que va a ser el siguiente ley que se va a venir yo al principio pensé que va a ser invertidor chant es decir le pide este hacer porque porque bueno después de un evento de ur pues no creo que pongan un ley grande una web aunque como ya ha pasado y un buen tiempo yo creo que no está todo mal ponerlo que bonito bien estado de los de yo está el evento de sinano y pr5 o sea la semana que viene va a estar potente pero la gente nueva pues bien el evento este elemento de ring waker butterfly nos nos da la primera guerra del juego que es sinano y yo después tenemos de barcos aquí suzuki y todos he hecho y yo da casi no la vaquita que ríe y cubano que bueno al igual que lo que en el rano original tenemos el sistema piti el cual cada vez que sacamos 200 wills tenemos una sinano garantizada en 200 wills vienen a ser unos 400 cubos básicamente eso sí aunque te saca sinano en esas wills el piti no lo pierdes es decir que vamos a sacar tres sinanos vamos a poner y llegas al día 200 y puedes sacar otra sinano sin ningún problema y bueno en ese aspecto no está tan mal y los tipos pues pues son los que veis 5 horas 15 4 horas 20 29 minutos dos horas 15 hasta dos hermanas y una hora 30 que yo creo que el vuelto en de casi no va a ser el más frustrante de todos porque ya sabéis que una larguenta el psiqui can and company básicamente lo aquí tendréis las esquís de verano para aquellos que que yo sé cuál vais a elegir que yo sé que vais a elegir estar aquí es que es que casi no le vas a sacar toda la leche que os conozco no 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 pero seguro pero sí pues bien tenemos creo que de vuelta este este mueble que es un mueble así de temática japonesa las misiones que habrá en el evento hace tres wills y de victorias y una bajar de campaña para conseguir puntitos y luego después tenemos recompensas para al completar y al sacar de esas estrellas que no sé si la gente que haya hecho este evento lo tendríamos ya hecho desde el principio ahí no lo sé ahora ahora pasamos a los mapas qué qué vamos a ir al mapa directamente para ver el tema del farmeo en el primer mapa no hay ni nada básicamente en el segundo creo que tampoco a ver si esto carga vale eso vale el segundo pues no hay tampoco nada digamos interesante quizás se lanza torpedos pero nada más en el 3 en el hd es nada en el 4 pues ese torpedos pero tampoco es nada llamativo esto es una fase de esto es una fase de inter intermedio lo después en el hd en el hd 5 tenemos esta torreta que no está nada mal y en el hd 6 tenemos el caza sir en calle vaya a ver si se carga esto porque está ahí el gran medio para que tenemos el avión sir en calle que no merece la pena formarlo por dos motivos el primero porque ahí está en el feado y el segundo porque está en el diablo así que no no gastéis el oil en así los por dos es en el sir en calle porque no merece la pena lo después pasando a la tienda del evento tenemos aquí tenemos este día que muy importante para casi no eso lo podéis comprar aunque no va a ser necesario porque porque está en el code data planos de pr3 no creo que gane pr5 porque justo cuando sale este evento es cuando sale pr5 también y yo creo que nada más lo importante será sea el día de casino y quizás los planos los datos y quizás algunas los cognitives pero yo creo que aquí nada más pues vamos a empezar por primero por los barcos así flojitos y empezamos con cumano que es la extracción de pesados con meta de puntos porque en cuanto a estadísticas cubano pues digamos que está decente digamos sus puntos de sus puntos fuertes pues quizás iría la recarga me parece y poco más bueno no está mal para es también un poco más en la autos aún y luego en cuanto a habilidades tenemos en velof night ya recibía daño tres veces pues traduce el año recibido un 8% hasta el final combate y después en el segundo cuarto y sexto combate de cada despliegue se acuerda un 10% de de su uso máxima a los 6 al después de un minuto de combate y si hay algún barco de saco de un pen en las mismas flotas me espera su alautas out y bueno él y bueno la parte en el efecto este efecto de aquí se reiniciará cuando cambies de zona en la operación side pues bien en esta vida lo que hace es que después de que reciba un poco de daño y bueno pues reciba un poquito menos y luego ya después mejora su alautas out cuando estás con saco del país y yo creo que nada más y ya después su segunda vida que es apia protector produce en el año recibido por un 20% que no le viene mal ya que es una gemelio por bien como en general pues no es normal barco pero no esperéis tampoco que si hay un un gusto pesado que reviende está más bien para la limpieza más que nada por esta valida de aquí y luego después a la hora de llevar una torreta de pesado o una de ligero pues si vas junto con japonesas pues de ligero ahora ahora si vas a ir con otros barcos yo quizás le pondría más una de pesado es quizás lo único así nada es quizás así lo único que lo único que cambiaría y al final como no por eso es un barco que no es bueno ni malo simplemente cumple cumple un poquillo vamos a dar con el siguiente marco élite que es casino la vaquita que ríe nuestra querida vaquita que en cuanto a estadísticas no voy a hablar mucho de ello porque casi no es una munición del chip y no hay tampoco muchos barcos de esta categoría pero bueno si comparamos con otros barcos de bangle pues no tiene bastante vida su cp posesión destructor básicamente al igual que su antiaéreo su recarga también es destructor se puede decir y una evasión de cruce de pesado digamos que combina estas de cruce de pesado y destructor más o menos y luego después puede llevar una torreta destructor antiaéreos auxiliares nuevas a tres auxiliares o bien o en un día de carga es la que lo que va a ser la torreta desmontada es lo único que vamos a llevar y luego después en cuanto a vida tenemos robust balas que los tres primeros combates es el daño que recibe por proyectiles un 10% y al empezar el combate si hay dos o más barcos del sakura empire incluyendo este barco aumenta su velocidad en 10 y ya está y lo de y lo de esto de aquí lo que es se refiere a la primera al primer efecto que cuando cambies de zona pues en en los tres primeros combates pues tendrás más 3 esa reducción de daño que bueno con esto pues lo mejor es que pongas a casi no con al menos una japonesa para esos 10 puntos de velocidad porque como estáis viendo la velocidad de casi no es bastante baja 14 y si no pues será ponerlo en boiler y ya está y ya después tenemos cargo frente cautions que cuando lleva un transporte al que es básicamente los días de carga produce el año el año que diseñó un 15 por ciento y el la duración del incendio en seis segundos vale es más difícil de él los hicieron bastante bien pues bien casi nos genera su barco de apoyo cuando os pedís hacer un gran daño con ella que bueno ahora sí no sé si puede sacar un buen daño si le equipas unos buenos auxiliares porque puede llevar un fumo o llevar un fumo y quizás dos al control radares y y pues tiene que ha sido con bastante pp que bueno no creo que rente mucho tampoco puedes ponerle quizás unos tres radares aéreos y así que pueda dar un apoyo antiaéreo bastante importante 737 de antiaéreo pues este pues con tu que puedes tres radares le aumentas casi lo metas más de 300 en antiaéreo y puede reventar bien los aviones pero y también por ponerle ya es de vida y así que aguante mucho más o sea podemos y esas tierras de auxiliares pueden hacer que casi no pues de muchos juegos mucho tipo de juego pero general es para poner un día de carga y que aguante lo máximo posible de todas maneras aquí arriba os dejaré una guía de casino que lleva mucho tiempo ya en el canal que bueno quizás todavía tengo que actualizarla un poco más bien para pasar al nuevo formato y tal como mucho pero aún así a día de hoy creo que os puede ser bastante útil vamos a continuar con y llora que es una de las hermanas hijo que es un portal es ligero y en cuanto a estadísticas pues no está tan mal la verdad es que no está tan mal tiene una vida decente lo decir es bastante alta para ser un portal es ligero tiene bastante aleación es antiaéreo pues bueno no sé qué decir y la recarga pues estaba bien una vez que chido se está bastante bien en cuanto a estadísticas sobre todo en el tema de la aviación luego las habilidades tenemos que en cada combate al lanzar a pie de ataque aéreo el lanzar a un una barraje aérea de hidroaviones y a partir es el segundo ataque aéreo hay un 70% de probabilidad de lanzar una barraje de torpedero y si hay un portal es ligero en sakura del saco de empaia en la misma flota que chiyota pues mejoran los ataques aéreos simplemente aumentan el daño bueno esto es simplemente la barraje de hidroaviones la primera de todas y la segunda es una barraje de torpedero que no sé que tenga tengas un buen una buena recarga de ataque aéreo pues la de torpedos poco se va a aprovechar pero bueno y la segunda vida tenemos a sol carrier que al lanzar un ataque aéreo pues simplemente se duplica el daño así que aquí no nos vamos a no vamos a comentar mucho en cuanto a chiyota pues simplemente es un portal es ligero que puede llegar a pegar fuerte pero poco más aún así no esperéis que tenga un gran rendimiento contra voces por ejemplo pero por ejemplo para el tema de limpieza así que pues un portal es que cumpla bien en su función y ya pasa y ya pasamos a chitos que es el otro portal es ligero y ya con ella acabamos con los barcos de élite que ha hecho y la verdad me gusta mucho su diseño la verdad es muy bonita y luego después en cuanto a estadísticas no ver no voy a mencionar mucho porque es exactamente lo mismo que chiyota y en las habilidades tenemos baila vial de ofensiva es exactamente la misma que la de queda de chiyota pero que quizás cambia el nombre y poco más así que no voy a detenerme mucho en la primera habilidad y la segunda habilidad tenemos el support para aumentar la aviación de los portales y de la frota en un 15 por ciento muy bien y este bufo no se aplica al ataque aéreo activado es decir que ella al lanzar hay support pues no se beneficia por sí misma vamos a decir muy bien chitos es como chiyota pero pero más dedicada al apoyo porque chiyota es más agresiva digamos con el tema de la sol carrier mientras que chiyota es más de apoyo por el tema de la insupport es quizás las únicas diferencias que puedo comentar al respecto vamos a ver con los barcos sr y empezamos con el destructor suzuki que suzuki la verdad es un destructor bastante interesante en cuanto a estadísticas pues lo más destacable es su vida sobre todo su recarga también y su recarga que es también bastante alta su potencia de fuego aunque sea baja no hay que no hay que subestimar la más que nada porque tiene ninguna más o no se ha disparado su arma principal dos veces y en torpedos pues está no está tan alta como otros destructores japoneses pero se defiende bien aún así en cuanto a habilidades tenemos suzuki breaking frog que por cada barco de sakura empire aumenta incluyéndose ella aumenta su potencia de fuego entero del 5% hasta el fin del combate y cada vez que derribe dos y cada vez que los dos años son derribados en el rango de los anti aéreos obtendrá un otro otra acumulación de este mundo pudiendo acumularse hasta seis veces en caso de que no la quise llevar con sakura pues te toca destruir aviones con una estabilidad no está tan mal simplemente según es un buque de potencia de fuego antiaéreo en total puede ser un 30 por ciento que no está que a decir verdad no está nada mal porque en cuanto a potencia de fuego está bien con ese min a más uno y el antiaéreo pues tiene 209 yo creo que pues llevo unos 300 casi que puede estar muy bien para un destructor y después la segunda habilidad lo que hace es que los tres segundos de empezar el combate lanzará una barraje y despliega una pantalla de humo que dura 5 segundos la cual los los aliados que estén dentro de la pantalla de humo tengan un 40% de probabilidad de evasión y después a los 15 segundos de empezar el combate enlaza esta misma barraje con un 30% de probabilidad de lanzar otra pantalla de humo y una vez por combate cuando este barco para sobre este barco cae del 20% se oculta un 15% de sus órganos y bueno este para limpiar está bastante bien puede suceder que yo creo que es un instructor bastante completo para mí pega bien con torpedos pega bien con el arma principal y luego después y luego después al estar con límite en la otra salta desde la mitad y bueno con ese min a más uno pues vas a espanear bastantes a ese al auto sound y hace que está bastante completa por eso pega bien después las pantallas de humo que pueden venir bien tanto para tal y la limpieza como para voces para que la vanguarda buen tema y yo creo que poco más quizás el único inconveniente es que está un poco limitada según en país porque en caso de que la quieras poner en flotas que no sean sakura digamos tenías que derribar aviones y en mapas donde no hay casi aviones ahí sí que él puede constarte un poco obtener bufos de estabilidad es quizás a lo mejor el único el único punto flojo que tiene su precio pero en general diría yo que es un destructor bastante completo y ya para terminar con los barcos sr vamos con el acorazado y que es el que está en la tienda y que encuentro estadísticas está bastante bien en general tiene bastante vida una cp decente tiene tiene un estado de torpedos que bueno está ok y su antiguario también es bastante alto quizás los únicos puntos en los que yo sería quizás la recarga luego en cuanto a miradas tenemos y flip escate y que a los 20 segundos de empresa de combate pues pueden hacer una barraje que bueno básicamente esto es una barraje por cada 20 segundos lo cual no hay tampoco mucho que comentar al respecto que va bastante bien para limpiar la vez que la barraje para para limpiar con que está bastante bien y luego después en suavidad de apoyo que es quizá lo más interesante mientras este marco está flote aumenta la antigua y desde cada marco en el saco de empire de men un 15% y si hay tres o más barcos de saco de empan en esta flota incluyendo incluir este barco aumenta su potencia de fecundir por ciento y aumenta el torpe exacto pero de la vanguard en un 10 por ciento pues bien y en general es un acorazado bastante completo podría casi que voy a hacer que es el mejor acorazado del sakura empire sino fuera porque bueno tienes al lagarto con un mix 7 pero dejando pero dejando esto de lado yo creo que aquí me parece uno de los mejores acorazados del sakura empire tiene bastante vida su fp se tiene bastante bien con sus disparos tiene muy buen antiaéreo y luego después busca torpedos o sea ese es de los pocos barcos de mail que busca torpedos de vanguard y como los barcos de saco en paz destacan en ese aspecto pues son más puntos extra que les dan porque los destructores ya veis que en cuanto a torpedos lo lo petan y fijaos se me hace ya ya nami y urachi etc luego después en cuanto al tema del antiaéreo pues es el punto es uno de los puntos flojos del sakura empire que lo cumple bastante bien y como vas a llevarla mayormente con estos barcos pues son unos cruces extra si quieres defenderte bien de los aviones la vas a llevar con barcos de sakura que tienen bastante antiaéreo de vanguard no hay muchos que destaquen pero también tenemos los portaaviones soy y hiryu y zikaku y shokaku son unos ejemplos bastante buenos y luego después en caso de que quieras más potencia de fuego pues puedes combinarla con yuca que y hacen un buen combo más que nada porque aumentas la potencia de fuego de aquí un 10% más el 15% de la tierra y comandé de yuca y ambos barcos tienen muchísimo antiaéreo que tiene 375 y si va tiene 380 algo así y ya es la parte de la aviación pues la cumbre es la parte del antiaéreo perdón la cubre es bastante bien de todas maneras y aquí arriba os dejaron aquí de aquí que aquí lo tendréis bastante más detallado y así ya puedo pasar a la guinda de este evento y ya por último vamos con con el sinano que es la ur que yo creo que todos la estabais esperando con razón y nada en cuanto a estadísticas sino no pues tiene bastante vida sobre el es bastante alta un antiguo bastante antiguo muy decente quizás el único punto fresco es la evasión pero bueno tiene un linaje heavy que no está tampoco tan mal pues bien en cosas a destacar pues bueno lanza cuatro torpederos y al hacerle el primer limit break puede llevar cualquier avión en el primer slot al principio solamente puede llevar cazas pero pues llevanle dives y torpederos si queréis luego en cuanto a vidas tenemos hope tempest en los tres segundos de empezar el combate el lanzado un saiyun y el lanzado ataque aéreo lanzará un silencais rius 6 y saiyuns en los años no hacen daño sino que reducen los stats de un enemigo aleatorio en un 3% y aumenta el daño que éste recibe un por ciento hasta el fin del combate y éste y este dibujo dura hasta tres veces pueden esto es una barraje aérea y un dibujo al mismo tiempo que el dibujo no parece un parece una mierdecilla digamos pero es útil por ciento y acumulable y permanente es decir que en total sería un 9% más de daño en total que se combina con habilidades que metan de bufos pues puedes llegar a hacer pues llegar a ampliar bastante el daño de tu flota es bastante útil contra vos es sobre todo más que nada que no ha quedado porque en contraboces pues el 90% de las veces pasa meter el de bufos por lo cual vas a llegar a hacerle un daño muy bueno así nada que bueno de todas maneras hago el adelanto de que si no no es solamente para vos luego después en la habilidad de apoyo a lo que hace es que aumenta su obviación un 15% esos dos primeros combates de los 15 segundos de empezar el combate en la zona barraje y si y si este barco está a flote y hay otra flota que empieza en su tercer cuarto quinto combate lanzará una barraje a los 15 segundos de empezar el combate y en operaciones ayer solamente es el tercero y cuarto combate es decir el tinto no no lo cuenta y está y este y este efecto se reinicia al cambiar a cambiar de zona en la operación siren es que al cambiar de sector pues en esta habilidad pues ya nos hace intuir que si no no va a ser para voces porque tenemos ese 15 por ciento de aviación que está bastante bien pero son en los combates y luego después tenemos una barraje que lanzará el combate que a ver si la corrigen un poco y la centran porque si no no yo por ejemplo no lo suele llevar al medio y luego después también hacer a esa misma barraje cuando haga otro otra flota que está haciendo su tercer combate en adelante del tercero al quinto en caso del modo de mapas normales y el tercero y cuarto en caso de operación siren pero bueno en resumen en esta habilidad pues pone asignado para voces y otra flota para limpiar y ya después su última habilidad que es protector of the new moon mientras este barco esta flote aumenta potencia de fuego evasión y anti sub de todos los destructores en un 15 por ciento ya empezar el combate si hay al menos tres barcos de sakura empire incluyendo esta flota reduce el daño recibe el daño que recibe de proyectiles y de aviación en un 20 por ciento y aumenta la aviación y la precisión de todos los portaaviones del sakura en un 15 por ciento hasta el fin del combate y creo que no sé si se incluye ella que en tal caso poseía en total un 30 por ciento más de variación que ojito con eso pues bien en conclusión si nada no digamos que es un porta bien es bastante tocho ahora mismo sí que está un poquito eclipsada por que acudió pero no acudió es una tesis y bueno tiene un poquito de sentido pero general digamos que si no no para aquella gente que no de momento tenga que acudir un poco floja o simplemente por cual pues ya no por web sino también aún así aunque jacuyo la supere pues si nada aún así se defiende bastante bien pues llevar dos torpederos o dos dais para causar grandes daños o un avión de cara para tener una configuración un poquito más en equilibrada de eso depende de cada uno en caso de que vayáis a llevar tais o torpedos en sinano poner el más pocho en el segundo slot en el primer slot y el más 8 en el en el segundo o tercero es decir que si vais a llevar un saiyun kai para más reloj llevando aquí en lugar de llevarlo en el primer slot en lugar del tercero porque el tercero lanzas más aviones y encima tiene más eficiencia y ahí lo vais a notar y lo mismo el caso es que vayáis a poner doble dais aquí lo ponéis el más pocho por ejemplo un 6 y aquí puedes llevar un terreno y es así como montaría más asignando para aprovechar eso esa eficiencia y eso y ese daño que puede llegar a hacer luego de resumen sinando pues un portaviones bastante poderoso que lo único así inconveniente es que se limitan se limitan sacudan parte mayormente aún así los portaviones de seco en país pegan bastante fuerte esto podéis ponerla junto con hakuryu y quizás junto con con nada gato o una una teijo es que uno lo único malo también otra cosa mala es que los portaviones japoneses suelen y suelen acostumbrarse a estar parejos los más tochos así que es un poco difícil hacer una combinación con sinano con otros portaviones japoneses lo único que se me ocurre es con hakuryu y un acorazado tal vez o incluso con suikaku o bien la combinas con con esos dos de portaaviones ya sea con shoyu hiryu akagi ikaga y suikaku y shokaku son quizás así las formas para aprovechar la topra sinano de todas maneras aquí os deje de ayer sacando una tarjeta para que veáis una para que veáis una de sinano un poquito más completa está algo obsoleta porque lleva ya mucho tiempo en el canal pero estoy seguro que puede sacarle algo de utilidad así que nada chicos hasta aquí sería la review del evento y como siempre se os ha gustado el vídeo pues darle manita arriba pues suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún nuevo vídeo y sin nada más que decir nos vemos y